Bueno, pues ya tengo a mi lado la Máster en Ciencias, Julia Hidalgo, quien es la jefa del Departamento de Educación Especial en la Dirección General de Educación en Bayamo. Bienvenida, gracias por venir y sabemos que nos trae una información que es muy sensible, pero también de mucha utilidad para las familias, sobre todo para aquellas personas que tienen hijos o hijas en situación vulnerable, como son las discapacidades. Quisiera entonces que nos hablara del programa como tal, cuál es el sentido de la educación especial y cuáles son aquellos niños o niñas que están en esta situación. Bien, la educación especial es una forma de enseñar, enriquecida por el empleo de apoyos, de recursos, que se van adaptando en la medida en que los educandos que nosotros recibimos lo requieran. Es enriquecedora porque se tienen en cuenta sus potencialidades y sus necesidades. La educación especial en Bayamo cuenta con una matrícula de 308 educandos en tres instituciones, una con carácter interno y dos con carácter semi-internos. Ahí nosotros agrupamos las especialidades de discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, físico-motriz, trastorno del espectro autista, y en este curso estamos empezando a recibir los estudiantes que tienen dificultades en el lenguaje y en la comunicación. Además de eso, nosotros tenemos en escuelas primarias cinco aulas especiales donde tenemos una matrícula de 22 educandos con discapacidad intelectual y tenemos una matrícula en el contexto regular, en todas las educaciones, 210 estudiantes educandos de las diferentes especialidades de la educación especial, que nosotros también atendemos. Para ello tenemos los maestros de apoyo, que son los que asesoran a todo el personal que atiende, estos niños que están incluidos en las diferentes educaciones, que son los que asesoran a las estructuras de dirección, a los maestros que están directamente con ellos, para tener una mejor calidad en el aprendizaje. Ahora, estos centros que usted menciona, el interno, supongo que... Díganos cuáles son las instituciones en qué municipios están ubicadas. A ver, el... Perdón, en el caso de Bayamo, sí, las tres de Bayamo. Sí, las tres instituciones son del municipio de Bayamo. Nosotros tenemos la escuela Ernesto Guevara, que es la de carácter interno, que agrupa una matrícula, es la mayor matrícula que tiene la educación especial, que agrupa casi todas las especialidades. Allí tenemos la discapacidad visual, con todos los niños que tienen baja visión, estrabismo y ambliopía, ciego, sordo-ciego. Tenemos la discapacidad auditiva con los hipoacústicos y los sordos, el trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, y también tenemos niños con discapacidad físico-motriz que reciben la atención ambulatoria, que es una de las modalidades que nosotros también atendemos en nuestra educación especial. Sí, en el caso de la Graciela Agustillos, que antes radicaba cerca de la Plaza del Himno, ¿cómo quedó luego de convertirse este centro en un círculo infantil? ¿Dónde sí se mantuvo? Ya, todos los niños que estaban en esa institución pasaron a formar parte de la matrícula que hoy cuenta la escuela Ernesto Guevara con discapacidad intelectual. Correcto. ¿Las otras dos instituciones, cuáles serían las que son semi-internas? Las dos escuelas semi-internas que quedan, una queda en el reparto latinoamericano, que se mantiene atendiendo educandos con discapacidad intelectual, y es la que estamos iniciando para los educandos que tienen trastornos de la comunicación y del lenguaje. Ahora tenemos una fortaleza. Y la otra escuela semi-internas que tenemos está en la localidad de Mabay, que atiende niños con discapacidad intelectual. Ah, qué bien. Así que tenemos dos en Bayamo y una en Mabay, que también pertenece a nuestro municipio. Quisiera entonces que nos hablara un poco ahora de la preparación para este nuevo periodo lectivo, sabiendo que se requiere de una preparación muy especial, dicho sea de paso, por parte del claustro. Es decir, tener la sensibilidad, pero no solamente la sensibilidad humana, sino también la preparación suficiente, con una gran potencialidad que es la escuela pedagógica, que también forma a profesores para este tipo de enseñanza. ¿Cómo se ha organizado para que estos niños reciban la mejor atención? Sí, la educación especial es la que prepara a todas estas personas que necesitan trabajar, interactuar con cada uno de estos niños en el contexto en que se encuentren. Y nosotros preparamos a todos ellos... ¿En todas las asignaturas, las especialidades? En todas las asignaturas, en cada una de las especialidades, también se interactúa con la escuela pedagógica para que ya ellos, cuando salgan, tengan una mejor preparación. En este minuto estamos preparando a todas las egresadas de la escuela pedagógica en cada una de estas especialidades, con los niños que van a interactuar, lo mismo los que tienen discapacidad visual, que los que tienen trastorno del espectro autista, y también sirven de apoyo para los que tenemos ubicados, incluidos en el contexto regular. La educación especial en este minuto cuenta con la fuerza completa, la fuerza docente, los maestros frente a aula la tenemos completa. Un total de 222 trabajadores en cada una de las especialidades que nosotros tenemos en las instituciones. Y cada uno se prepara en cada una de las especialidades, pero a la vez de manera general, porque en diferentes momentos se puede atender a un estudiante con discapacidad visual o auditiva que tenga una discapacidad intelectual. Entonces la preparación es de manera general para que ellos puedan tener que interactuar y lograr una calidad en el aprendizaje de nuestros educandes, que es lo más importante. Muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo es posible, cómo logran esos profesionales transmitir de una manera lo más didáctica posible, con esa paciencia que requiere además una enseñanza como esta? ¿Cómo está dividido, cómo pueden dar las asignaturas o cuáles asignaturas principales reciben estos niños en la escuela? Bueno, nosotros nos regimos por el programa de la educación primaria. Lo que nosotros le hacemos es ajustes a esos contenidos y el maestro de la educación especial tiene que estar preparado, porque como lo dice, la educación especial es una sublime profesión de amor y a nosotros nos caracteriza esa paciencia, ese amor que nosotros le entregamos a esos niños, que muchos de ellos vienen de familias disfuncionales, y tenemos que lograr que el aprendizaje sea lo más ameno posible para que ellos puedan lograr esos avances que nosotros queremos en cada uno de ellos, teniendo en cuenta sus posibilidades y sus necesidades. Sí, pues aquí el tema motivación, atención, concentración es vital para que ellos puedan avanzar, sabiendo que justamente por las propias dificultades que puedan tener, pues esto puede atentar. Hay un tema que usted menciona y quisiera destacarlo y reforzar lo que es el papel de la familia. ¿Cómo se integra esa unión escuela-familia para que los niños se sientan los más acogidos, pero que también en casa puedan tener una continuidad de esos estudios, esos conocimientos que reciben en la escuela? Sí, desde las escuelas de educación familiar que se realizan en cada una de las instituciones, se prepara la familia de cómo trabajar con cada uno de los educandos en su casa, y se educa en cómo trabajar con ellos para lograr que exista esa relación entre estas dos entidades, la escuela y la familia, para que los niños puedan avanzar y podamos tener los resultados que deseamos nosotros como educadores. Dice que los padres, de cierto modo, tienen que convertirse también en profesores, tienen que aprender de las asignaturas y de las metodologías, de las maneras de hacer llegar estos conocimientos, o por ejemplo, cuando estamos hablando de un niño, uno menciona sordociego, imagino que sea bastante complicado lograrlo, pero bueno, ahí está propiamente el amor del profesor y el amor de sus padres o la persona que sea el tutor de estos muchachos y muchachas, que se gana siempre el cariño, así de una manera muy natural, cuando lo vemos además con sus uniformes, y queriendo aprender, queriendo avanzar en la vida para hacerse hombres y mujeres de bien. Bueno, muchísimas gracias. Julia, ¿algún otro consejo que tenga para la familia, algún mensaje para los profesores en este inicio del curso? Sí, algo que yo quiero decirle a la familia, que muchas veces piensan que los niños no avanzan, y como nosotros trabajamos, como bien les dije, con las posibilidades que tiene el niño, vamos buscando esas habilidades y las vamos adaptando para que el niño vaya desarrollándose. Muchas veces el niño quizás no puede lograr aprender a leer y escribir, pero nosotros logramos que vaya desarrollando habilidades para desenvolverse en el hogar, para que aprenda a autovalerse, no tenga que depender de otras personas, y eso también nosotros lo logramos con nuestros estudiantes, porque al final nosotros tenemos que ser capaces de que sea un ente independiente en la sociedad, que es el fin de nuestra educación, que él pueda sentirse útil en cualquier lugar en que se encuentre. Exacto, en dependencia por supuesto del grado de dificultad que tenga. Sí, de discapacidad. O de discapacidad. Bueno, muchísimas gracias, Julia. Quisiera entonces que llegara este mensaje a esos padres y también por supuesto pues reconocer a los que le ponen alma, corazón y vida a darle todo el amor que merecen esos niños y niñas, y por supuesto el reconocimiento eterno a los profesores como usted, que están en función también de ellos sin ser parte de la familia sanguínea, pero sí de esa familia que sé que los niños también les juegan un amor bastante profundo. Gracias, bien, maestro. Muchas gracias una vez más, Julia. Gracias, a vos. Así que siga esa obra de infinito amor que es la educación especial en nuestro país. Vamos entonces a una pausa, luego estaré dándoles a conocer la cartelera para esta jornada del lunes.